Hola, me llamo Lavinia, él es Peter, bienvenidos a Games Made Easy. Hoy les quiero enseñar y dar consejos de cómo jugar Dixit. Lo que me encanta en Dixit es que el único límite que tiene es la imaginación de alguien. Te puede llevar a sitios donde te ríes a carcajadas. Es un juego también que tiene varias expansiones, entonces mantiene el juego nuevo y tienen todas unas tarjetas fantásticas. Si eres nuevo al canal, suscríbete hoy. Otro gran juego para niños y adultos de jugar juntos es Dixit. Dixit es un juego de adivinar de 3 a 6 jugadores. Es bastante único y es encantador. Cada jugador en su turno se convierte en un narrador, mientras los otros tienen que adivinar cuál de estas tarjetas bellas el narrador usó. Si adivinas correctamente y eres un buen narrador, puedes ser el primer jugador de llegar a 30 puntos y ganar el juego. En Dixit tienes un tablero que lo pones en medio de la mesa, cada jugador también selecciona un conejito y lo pone al principio aquí. También los jugadores tienen que coger la ficha del mismo color que el conejo, dependiendo del número de jugadores que hay. En este caso hay 4 jugadores, entonces escoges hasta el número 4 y descartas el 5 y el 6. De ahí vas a revolver todas las tarjetas y vas a dar 6 tarjetas a cada jugador. Cada turno hay un jugador activo y ese jugador es el narrador para ese turno. El narrador mira las imágenes de sus 6 tarjetas en mano y de una tarjeta selecciona una palabra u oración que la describe. Ten cuidado de no ser muy específico o obvio o demasiado críptico. Si todos los otros jugadores adivinan correctamente o si es demasiado críptico que nadie adivina, entonces el narrador hace 0 puntos. Por ejemplo, si dices ir en una aventura, puede ser bien genérico porque podría aplicar a esa tarjeta, a esta y a esta también. O por ejemplo, si dices chica tocando el violonchelo, puede ser demasiado específico. También tienes que entender tu audiencia. Las pistas no van a ser iguales para niños o adultos. Por ejemplo, podrías usar tristeza con niños con esta tarjeta y usar tristeza con esta tarjeta para adultos. También no puede dar pistas que son tan personales que solo un jugador sabría. Sin enseñar la tarjeta, el narrador pone la tarjeta viendo hacia abajo en medio de la mesa. De ahí todos los otros jugadores al mismo tiempo encuentran una tarjeta de su mano que mejor representa la descripción que el narrador dio. El narrador revuelve todas las tarjetas y pone las tarjetas viendo hacia arriba al lado del tablero a que cada tarjeta tenga un número. Es importante, una vez las tarjetas son reveladas, que nadie hable sobre las tarjetas o sobre el juego para evitar dar pistas aún por error. A este punto, cada jugador sabe cuál es su tarjeta, pero tiene que adivinar cuál es la tarjeta del narrador. Una vez piensan que han adivinado, seleccionan una de sus fichas con número y lo dan viendo hacia abajo al narrador. Claro que el narrador no escoge una tarjeta. Ahora, una vez todos los jugadores han hecho su elección, el narrador les da vuelta y vemos los resultados. Normalmente los ponemos en las tarjetas. El mejor caso para el narrador es si algunos jugadores, pero no todos, adivinan su tarjeta, como en este caso. Ahora, en este caso entonces, el narrador y todos los que adivinaron correctamente hacen tres puntos. Serían tres puntos. Este era el jugador verde. Otros jugadores hacen un punto si alguien votó por sus tarjetas. En este caso, esa era la tarjeta del jugador verde. Entonces hace dos puntos. Si nadie o todos los jugadores encuentran la tarjeta del narrador, cada jugador hace dos puntos excepto el narrador. Una vez se suman los puntos, cada jugador recibe una tarjeta más de la baraja. El jugador que está a la izquierda del narrador se va a convertir en el nuevo jugador activo. Hay unos pequeños cambios en un juego de tres jugadores. En vez de jugar con seis tarjetas, vamos a jugar con siete tarjetas. El narrador va a jugar con una tarjeta, pero los otros dos jugadores van a escoger dos tarjetas. O sea que va a haber un total de cinco tarjetas en juego. Por eso vas a necesitar las fichas del uno al cinco. Votar y sumar es igual. El juego termina cuando un jugador llega a 30 puntos o se acaban las tarjetas de la baraja. En cuyo caso, el jugador con más puntos gana el juego. Dixit toma más o menos media hora en jugar. Es un gran juego y entre más jugadores hay, es más alegre. Mis consejos para ganar Dixit son Dixit es un juego social. No te enfoques mucho en estrategia. Enfócate en pasar un buen momento. Disfruta el arte en las tarjetas. Mira los detalles que algunas veces te pueden pasar por alto y que a otros jugadores les son obvios. Si piensas en algo que algunos van a adivinar y no otros, estás en un buen sitio. Cuando tengas dudas, es mejor usar una pista inesperada que una pista que todos van a adivinar. Así se juega Dixit. Es un juego social que te deja que tu imaginación vuele. Si te ha gustado este video, like y suscríbete. O déjanos en los comentarios un juego que quisieras que te enseñemos. Vamos a hacer más juegos fácil pronto. Adiós.